¡Suscríbete! 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 ¡Guerreras, por favor! ¡Suscríbete! ¡Guerreras, por favor! ¡A fijaros en todos la fase de Rebeca! ¡Eso es aportar, por favor! ¡Eso es! ¡Next, punto! En The Kid Walks Instagram, que me falta resumir a verte, ¿no? ¡Ven si es un paste! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Sele! ¡Hola! ¡Ayyy! ¡Un reto! ¡Un reto! ¡Un reto! ¡Un reto! ¡El reto! ¡Uy! ¡Un reto! ¡Tengan la Ferreros! ¡¿Qué es de? ¡¿ desempeño?! ¡¿ Ángel! ¡Nos vemos un tonto! ¡Habéis que un tonto! ¡Hombre! ¡No! Gracias por ver el video.